Mi nombre es Rachel y vivo en el orfanato Whitehaven. Hace dos días que mi amiga Claire intentó salir del orfanato pero la atraparon. Aún no ha vuelto a nuestro cuarto. Estoy muy preocupada. He conseguido coger las llaves de la habitación que había en el armario de la recepción. Y esta noche pienso irme de aquí. Ya no aguanto más. Vale, somos Rachel en el orfanato. Codón izquierdo para abrir puertas e interactuar con el entorno. Tenemos una linterna. Perfecto. Este es señor algodón. Lo dejaré aquí para que los monstruos no le hagan daño. A ver, ¿se puede...? No. Siguen siendo las mismas opciones. Pues continuamos. Como un solo alinterna. Uh, qué mal rollo. Ya empezamos con el mal rollo. Pero voy a probar primero esta puerta. Esto baja al primer piso. Supongo que estaremos en el segundo. Es que hay otra puerta. Cerrada. Y aquí no se puede ir. No, no puedo seguir. Así que tenemos que bajar. Una habitación vacía totalmente. ¿Y esto qué es? ¿El sótano? Ah, se enciende sola la... la linterna. Vale. Oh, ¿qué ha sido eso? Han cerrado la puerta. No se abrirá mientras no haya electricidad. Bien. Ay, qué mal rollo. Ya empezamos con las cosas chungas. Vale. Vale. Por aquí nada. Bidón de gasolina. Ah, esto servirá... Vamos a ver. ¿Qué es eso? Parece... No, no me puedo agachar. No sé si era un trozo de madera, un mando a distancia, o... El brillo un poco alto, ¿crees? Que está un poco alto. Está a mitad. Yo lo veo bien. Oh, ahora está muy bajo. Ahora está demasiado bajo. En cuanto lo toque un poquitín, está muy bajo. Ahora mejor. Vale. Con esto debería bastar. Entonces, llenamos el tanque de gasolina y... Vale. Esto era un generador. Ahora hay electricidad. Se supone que ya puedo abrir la puerta, esa puerta. Pero antes voy a intentar... Voy a intentar abrir esta. No. Esta no. Pues nada. Directamente a la puerta que... Uf. Vale. Directamente a la puerta que antes... Me dijo que solo podía abrir cuando había electricidad. Ahora desbloqueada. Necesito encontrar algo que me ayude a alcanzar esa ventana. Antes hemos visto una escalera. Esas cajas pesan demasiado. No puedo moverlas. Bien. Pues vamos a por la escalera que estaba allí. Ah, no. Estaba... Estaba aquí. Esto será un mando a distancia. El mando de la T. No sé. Porque si no, se ha encendido solar. Vale. Aquí pondremos la escalera. Ah, nos pilló. Rachel no pudo escapar. Sonambulis games. Sonambulis games. Sonambulis games. en tener sueños que evocan la orfanía. Headaches. Anxiety. Mi terapista, Dr. Tramis, ha recomendado que visitarme el lugar. Él dice que podría ayudarme a resolver mis pensamientos. Todo parece como un sueño para mí. Cada día. Cada segundo. Me siento como que estoy perdida en la fog. Vale, tenemos a Rose, que vuelve, era trabajadora del orfanato, cerraron el orfanato, y ella vuelve, para investigar qué ha pasado, por qué lo cerraron, y qué pasó hace años. Atascada, no se va a mover, vale. Necesitamos encontrar otra entrada. Por aquí. A ver, ¿salta? ¿Puede saltar? No. No es capaz de saltar. Cerrada. A ver aquí. Tragedia en el orfanato. Ahí está. Algo pasó en el orfanato que lo cerraron. La llave. La han dejado ahí. Tan solo son unos viejos libros. La llave encaja, pero no puedo entrar. No, ahora puedo entrar. Bien. Ya estamos dentro. Por cierto, ¿puedo volver a salir? No. No. Sea lo que sea, no puedo escapar. Orfanato Whitehaven. El orfanato Whitehaven es una institución sin ánimo de lucro para niños sin hogar. Aquí podrán desarrollarse y crecer junto tanto en un ámbito académico como social. No. No. Ya hemos visto antes a Rachel que que se quería ir. Bueno, los niños querían escapar. Desde 1875 nos encargamos de abandonar a todos estos pequeños desafortunados gracias a vuestras donaciones. Nuestras instalaciones permiten a los niños y niñas acceder a una gran cantidad de servicios puntos de los cuales incluyen algunos de los cuales incluyen clases de educación primaria y secundaria, tutorías y apoyo personalizado, gimnasio y áreas de juego, biblioteca, enfermería y revisiones médicas periódicas, secciones de socialización e integración. Se están vendiendo. la puerta la puerta estaba atornillada, no puedo abrirla. Vale. Necesitamos algún tipo de herramienta. La puerta está atascada desde fuera. La cerradura está suelta. Creo que podría abrirla pasando algo por la rendija. Está cerrada con llave. Recuerdo este cuadro. Siempre me puso de los nervios. Pues casi no se ve lo que era. Ven, por fin una puerta que puedo abrir. ¿Puedo encender la luz? No. Bueno, ya está encendida. Pero me parece que hay poca luz aquí. Soy el encargado de mantenimiento. Os dejo esta nota por si alguien ha visto las llaves del almacén. Las dejé encima de mi mesa pero no las encuentro por ninguna parte. Necesito coger esos unos informes urgentemente así que les agradecería que estuvieran atentos por si las ven. Escuché a unos niños cuchillando en el baño y estoy seguro de que esos críos la han cogido. Hagan algo al respecto. Si la encuentran avísenme. Estaré en el patio podando los setos. Bueno, no lo hemos visto en el patio. Nada. No se puede abrir. Volvamos hacia atrás. A ver aquí. El baño. El otro baño. El otro baño. Uy, está sonando. Alguien está tocando. Qué mal rollo. Nada. No hay nada. Creo. No he visto nada. No me veas que no puedo salir. No puedo salir. ¿Y ahora qué? La llave del almacén. Mira dónde estaba. Tirada en el váter. Aquí no hay nada. Cerrada con llave. Uf, todo está cerrado. Pero bueno, tengo la llave del almacén. A ver si lo encuentro. Vale, ¿cuál de todas las puertas es el almacén? Bueno, si está aquí dentro, claro. A ver. No. Esta es el almacén. Y no se abre del todo. ¿Por qué? No puedo pasar. Ahora. Tengo una palanca. Bien. La palanca... Sangre seca. La palanca servirá para abrir esta puerta, ¿no? Esta. Llave de la clas. Ostras. No sé si acercarme. No sé si acercarme. Vamos a ver. Ah, y desaparece. Y desde aquí. Ah, ya se fue. Se sigue escuchando. Está aquí. Uf, seguimos. Seguimos. Tengo la llave de una de las clases. ¿De esta? La radio. Págate ya. Vale. Vale. Isaac y Harry. 106. Y esta de aquí. Ethan y James. Sebastian y Alan. Las taquillas de... de los alumnos. Mira, esta... A ver, ábrete. Esta decía que estaba atascada por este lado. Mira, por esto estaba atascada. Ya puedo entrar, ¿no? Ya está. A lo mejor esto me sirve después para salir corriendo. Vale, a ver. Biblioteca. Un cúter. ¿Un cúter? ¿Para qué? Bueno, a lo mejor no hemos visto dónde se usa todavía. Olivia y Lisa. Jennifer y Elizabeth. Hannah y Barbara. ¡Ja, qué malo! Hannah y Barbara. Como... Hannah y Barbara. Emily y Patricia. A Lisa y Evi. Y Rachel y Claire. Mira, vimos a Rachel intentando escapar. y han tapeado esta parte. Está tapeada. Y hay velas. Aquí va a las habitaciones de los niños. Y esta también la han cerrado. ¿Vale? 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 Voy a volver a la... Tengo un cúter que todavía no tengo claro para qué, pero voy a volver aquí a ver si me he dejado algo atrás. Quizás sea la puerta que decía que se había que meter algo por debajo de la puerta. Ahora... Ahora... ¡Ay! Espera, espera. El cúter es para esto. Una radiografía. Esto es lo que hay que meter debajo de la puerta que me decía antes. Vamos para allá. Ahora sí. A ver, ¿qué puerta era? Esta. Ah, por debajo no. Por un lado. Vale, tenemos otra puerta abierta. Estamos en... La sala médica. Historia clínica. Nombre Henry Williams. Edad 12. Anamesis. Paciente poco colaborativo. Se niega a responder... Y refiere las lesiones a una caída accidental. Exploración física. El paciente presenta magulladuras y moratones en la cara y antebrazos. Signos no compatibles con caída. ¿Golpes? Alguien le está golpeando. La historia clínica de Olivia Clark. Nueve años. La paciente no responde a las preguntas. Tras insistirle, dices que se ha caído la semana pasada jugando. Las lesiones parecen más recientes. Signos no compatibles. La paciente tiene dolor al tacto en el costado izquierdo. Parece una costilla rota. Vale, el resto del dosier está lleno de informes similares. O sea que a los niños les estaban... Pegando. O se pegaban entre ellos. Que no creo. O alguien les estaba pegando. ¿Qué tenemos aquí? Lápiz de color. Esta es la llave de nuestra habitación. La llave de nuestra habitación. Es mi culpa. Vale, podemos... A ver, ¿dónde estábamos? Aquí no. Podemos subir aquí. Y pintar algo. ¡Hala! Esa era la llave de la habitación. Nada. Estas son las habitaciones de los niños, ¿no? 201... 202... Esta sí se puede abrir. ¿Por qué? ¿Qué estás? ¿Sacando objetos? Vale, habrá que seleccionar el objeto correcto. ¿En las diferentes habitaciones? No, aquí... Esta... Aquí no se puede entrar. Aquí no se puede entrar. Tampoco. Exacto. Hay que elegir... ...qué juguete va en cada habitación. Y tiene que haber pistas en algún sitio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco objetos. Pero... Tengo una, dos, tres habitaciones nada más abiertas. Bueno, aquí hay una medio abierta, pero no se puede pasar. Vale, ¿cómo podemos saber... ¿Qué juguete va en cada niño? ¿Qué juguete va en cada niño? ¿Sabemos...? El número de la habitación. Y aquí... Y aquí... Aquí sabemos qué niño va en cada habitación, pero solo sabemos sus nombres. Vale, tiene que ser todo, niña. 202, vamos a empezar, a ver. 206, 202... Alizer eevee, pero... ¿Qué me dice eso? Oh, 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 oh. A ver... Es un dibujo, parece hecho por un niño. Tiene algo escrito por detrás. Mi nombre es Hannah, y estas son mis amigas, Alizer y Olivia. Las tres vivimos juntas en el orfanato Whitehaven. Somos muy diferentes, pero nos encanta estar juntas. A Alizer le encantan los animales. Aquí está. Vamos a tener que sacar los juguetes a partir de esto, ¿no? A Alizer le encantan los animales, y de mayor quiere ser bióloga marina. Aunque yo no sé si eso existe. Animales. Olivia quiere ser músico. Ella dice que sus papás también lo eran. Me da mucha envidia cuando habla de sus padres. Yo nunca conocía a los míos. A mí me encanta leer. Cuando sea mayor me gustaría escribir cuentos como los que tenemos en la biblioteca, ¿vale? Entonces tenemos un pingüino que va con Alizer, va el pingüino. Tenemos un xilofón que va con Olivia. Y el libro va con Hannah. Vale, pues no sé si me voy a acordar, porque tengo una memoria de Dory. Alizer con el pingüino. Olivia con el xilofón. Y Hannah... Va con el... Hola. Hannah va con... Con el libro. Ahora hay que ver... 202 va el pingüino, ¿no? Exacto. 202 el pingüino. Olivia. Olivia 207. Que es la que va con el xilofón. Y Hannah 205. Que es la que va con el libro. ¿Qué? Vale, 202 pingüino. Ese está bien. 205. No sé si me he equivocado en este. A ver. O este va así. Justo. Vale, ahora tenemos la linterna. Ah, y no dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo coger el mono. No sé si es importante. No puedo coger el mono. No puedo coger el mono. Voy a seguir a ver si el mono no es tan importante. Hola. El cuadro se ha caído. No, no puedo abrir ninguna ¿Por qué tienen...? Tienen las habitaciones los mismos números, 201, 205, ah no, 205, 204, sí, aquí hay otro 201 también Ah, esta se ha abierto No tiene sentido Otra vez, uff, estamos... Estamos entrando en un bucle, me da mí Se ve algo Pero no hay ninguna puerta abierta Ni las puedo abrir tampoco Por fin... Luz Genial No me digas que me lo va a volver a hacer otra vez Vale ¿Y si me pongo de espaldas? De espaldas no me lo hace Pero no sirve de nada Mierda, mierda, corre 10 horas 13 horas 10 horas San Vale, vamos a ver Esta habitación no había estado nunca Habitación nueva Cerrada Bien Tragedia en el orfanato El orfanato Whitehaven ha sido clausurado tras la desaparición de una de las niñas La chica desapareció el mes pasado sin dejar rastro, lo cual inició una investigación en el orfanato La policía descubrió que los niños estaban sufriendo abusos en el lugar Ha sido clausurado y el personal se encuentra a recaudo de la policía Aquí puedo empujar esto Recuerda la luna en el centro Enfrenta la luna Recuerda Vale La luna en el centro Vale, esta es de las de... Dar vueltas hasta que consigue salir por la puerta adecuada ¿O qué es? La luna en el centro Siempre dice lo mismo Vale, 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 vale Esta, mira, estas dos están enfrentadas, ah, justo, esta tiene que ser. No puedo abrir ninguna de las dos puertas, ay, la luna. ¿Y ahora qué? No puedo salir. No sé si esto se lo está imaginando o le está pasando de verdad. La alcantarilla. Oh, la luna, esto me recuerda a la película. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me ha ido el nombre. La de la niña que estaba en el pozo. Es igual. The Ring, eso es. Vale, ya tenemos luz. Bien. Pero no hay nada más que luz. Esto solo sirve para encender la luz. No hay... Nada. No. A ver, ¿puedo bajar? No, no puedo bajar. Así que me da a mí que lo único que servía era para encender la luz, ¿no? No, tampoco puedo subir. O sea, algo más habrá que hacer aquí. Aquí. Tablones de madera. Bien. Hay que colocar el tablón en el hueco que vimos antes. Había más tablores. ¿Me hará lo mismo? Tendría que volver atrás a recoger otro tablón. Es mi letra. Esto es una página de mi diario. Mi nombre es Rose Davies, y trabaja como profesora en Whitehaven Orphanage. I'm new here. I've only been working at the orphanage for a couple of months. However, it didn't take me long to realize that something was wrong. When I started, I was warned that these children might be troubled or need special treatment because of the things they had experienced. I'd worked with other children of all types before, and knew that the problem these children had was not in their past. My students brought marks and bruises practically every day. They were apathetic, and reacted with fear to anything. One day, I went to see Dr. Tramis, the doctor in charge of children's health here at Whitehaven. Shortly after speaking with him, my suspicions were confirmed. The children were being abused by the orphanage staff. Dr. Tramis would not name names, and said it was best for everyone to keep it all quiet. I couldn't leave things like that. I just... I couldn't. One night, I took the medical files from the infamory to blow the lid off all this. The watchman must have heard me, and as soon as he saw me with the files, I ran. I left the orphanage and ran. I ran as fast as I could. The watchman was behind me. I couldn't stop to look at him, but I could hear his screams. I ran through the forest to try to lose him, but... Suddenly, I felt a blow on my head and fell to the ground. My head had never hurt so much. I remember the trees pouring red as the blood poured down my face. The taste of iron being dragged through the forest as the branches of the pine trees dug into my legs. A red moon. A manhole cover. And now, I'm here. Abandoned. And here I will die. No one will ever read these words, or know what happened in the orphanage. Everything is darkening. And... The only thing I regret... Is that I couldn't save those poor children. It's my fault. ¿Por qué se está echando la culpa? Por no poder ayudarles, no sé. ¿O realmente es culpa de ella? Dime que el juego no acaba aquí. El juego termina aquí. No puede ser. No puede ser. Es demasiado corto. Demasiado corto. Y demasiado sencillo. Pues nada. El juego es demasiado corto. Y... Bueno, terminaré aquí el directo. Y eso que he tenido que repetirlo... Se tarda menos de una hora. El juego es de... 45 minutos. Como mucho. Gracias por ver el video. Gracias.